Solo cumplo una promesa al ofrendarte Estos versos que reflejan mi sentir Y son votos placenteros que a llegarte Solo anhelan tu amistad hasta morir Yo te admiro, mojercita encantadora Porque tienes algo raro excepcional Eres linda, muy gentil y seductora Cual vivísimo buquete primaveral Tienes algo singular y muy divino Que mis verbas no lo pueden ya explicar Y por eso mi pasión y mi cariño Se desborda en simbólico cantar No quisiera revelar de lo que siento Porque debo despedirte al confesar Pues te amo con los caros sentimientos Del quien dice la verdad Y sabe amar Y sabe amar Que la verdad Nuestra Nuestra Que la verdad Solo